... Yo soy jefe indio, matu, matusalén, yo querer ver cara pálida, bailar, pagua, bugalú, de vaca sentada y casi que brazo de oro. Esta es la tribu de cacique. Puña de perro, sanguro pintado, chicoaco, bandinga, colmillo electrónico, todo zumbar pipa de la paz. Pagua, let's go power, ayer, pagua, let's go power, ayer. Pagua, let's go power, ayer, pagua, let's go power, ayer, pagua, let's go power, ayer. Ahora, vaca sentada, tocará piano, para todo, cara pálida, tribu. Ahora, irse, tribu, cuando pasar tres lunas, nosotros querer ver caras trasnochadas de nuevo. ¡Pagua! ¡Pagua! ¡Pugalú! ¡Pagua! 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 ¡Pagua!